Nuevamente el equipo de la telenovela de Betty La Fea pierde un miembro de su equipo y se trata nada más y nada menos a quien le daría vida Inesita a la actriz Dora Cadavid, partió a sus 84 años. En la mañana de este lunes 31 de enero se informó sobre la partida física de la actriz Dora Cadavid, por supuesto que a ella muchos la recuerdan por su participación en Yo Soy Betty La Fea, como Inesita. Hasta los momentos no hay información de cuál sería el motivo de la partida física de Dora. Hablemos un poco más acerca de la vida de esta gran actriz. Dora nace el 23 de noviembre en Medellín, Colombia. No solamente ella se desenvolvió como actriz sino que también incursionó en el canto y la locución. Además de su papel en Yo Soy Betty La Fea también se le recuerda por haber formado parte de otra famosa telenovela colombiana, Café con Aroma de Mujer. Dora comenzaría su carrera como declamadora de la voz de Antioquía. Esto era un programa de radio local y mientras trabajaba en este programa fue descubierta por el productor Fausto Cabrera, quien la incluyó en la obra teatral Doña Inés Vuelve al Convento. En el año 54 obtuvo su primer papel en una telenovela. Años después grabó su primer disco. Dora estuvo casada con José Luis Córdoba, quien partiría en el año 93. Con él tendría un hijo, quien también era actor, pero su hijo partiría en el 2012. Durante sus últimos años Dora Cadavid vivió en un hogar de ancianos. Lo que han comentado sobre su partida es que posiblemente sea por inconvenientes respiratorios, pero esta información aún no la han confirmado. Uno de los que reaccionaría primero a esta lamentable partida, por supuesto, que del elenco de Yo Soy Betty la Fea, es el actor Jorge Enrique Abello. Él interpretó al personaje de Don Armando Mendoza. Jorge le dedicaría un mensaje en sus redes sociales. Y Dorita querida, nos contamos muchos secretos y nos reímos mucho en la vida. Sabes la adoración que te profesaba. Me alegra que puedas encontrarte con Moisés, que era tu anhelo desde que partió. Si ves a Fer por allá, mándale un abrazo. Que tu viaje sea lleno de luz y de amor como la vida que dejas. Adiós, querida Dorita. Otras del elenco fue la actriz Lorna Cepeda, quien también recordó a la actriz Dora en su cuenta oficial de Instagram. Buen viaje, mi querida Dorita, escribió la actriz, para acompañar una imagen en la que aparece Dora cuando estaba muy joven. También muchos usuarios se han tomado el tiempo para dedicarle palabras. Vuela alto nuestra Dorita. Hermosa Dorita Inesita siempre será recordada. Que Dios la reciba con los brazos abiertos. Te vamos a extrañar. Esperamos que sus amigos y personas allegadas a la actriz puedan ser fortalecidas en estos momentos difíciles. Definitivamente, ahora será muy recordada en cada trabajo que realizó. Sin más que decir, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos.